Una nueva política educativa donde las maestras y maestros, las madres y padres de familia, los medios de comunicación y la comunidad académica y las organizaciones de la sociedad podamos integrar un gran frente de participación para hacer de la educación de calidad un factor de unidad nacional y la base para el sólido desarrollo de Oaxaca y de nuestro querido México.